¿Qué es la crisis multidimensional? Estamos en una depresión. Ahora, el problema es entender la hegemonía de eso. Desde hace más o menos 10.000 años vivimos bajo una cultura patriarcal. Y es que el capitalismo industrial no solamente vive de una transformación acelerada. Somos parte de una tradición revolucionaria occidental cuya civilización que nos ha parido está en crisis total. Yo quisiera hablar solo de un tema que me parece importante, que es el tema del poder. Estamos en un lugar nuevo porque nunca habíamos dudado de la necesidad de tomar el poder. El hecho de que hoy haya un debate sobre esto me parece importante. Me parece importante porque, de alguna manera, el debate retoma lo que ha sucedido con 80 años de socialismo real. ¿Verdad? De la toma del poder. Yo hoy lo que pienso sobre el poder es lo siguiente. Creo que los movimientos sociales deben dotarse de mecanismos de poder disuasorios y defensivos. Porque no basta con construir espacios, sino que hay que saber defenderlos. Entonces, eso, quien lo muestra claramente es el EZLN, que se ha dotado de mecanismos para, en la medida de lo posible, nunca es totalmente así, pero tratar de disuadir. Creo que también los movimientos territorializados deben establecer formas de poder. ¿Verdad? Porque es necesario dirimir las contradicciones y las diferencias dentro de los sectores populares con mecanismos de legitimidad de poder, no depender del poder del Estado. Dos cosas. La tercera. Sobre el poder estatal. Si entendí bien a Marx, Marx apostaba a destruir el Estado. Creo que hay que destruir el Estado. Creo que lo más probable es que el Estado se autodestruya en esta implosión de la que hablaba Jalife hoy. Pero bueno, creo que hay que destruir el Estado y construir poderes distintos, más cercanos a la gente. Creo que en algunos casos puede ser necesario tomar la administración, o sea, el gobierno del Estado, para evitar que fuerzas reaccionarias lo tomen. No creo que teniendo el poder del Estado podamos avanzar hacia una sociedad poscapitalista. O sea, creo que el Estado, en ese sentido, no ayuda, ayuda a defenderte de la derecha, ¿verdad? De los reaccionarios. Tener el control del Estado. Como pasa en Bolivia, el hecho de que lo tenga el MAS y Evo, hace que no lo tenga la oligarquía de Santa Cruz. Y eso está bueno. Y creo que en condiciones determinadas es bueno acceder al poder estatal. Pero creo que ahí no se puede quedar nuestra tensión emancipatoria o liberadora. Creo que eso es un momento determinado. Creo que, si entendí bien a Marx, insisto, hay que destruir el Estado. No se va a destruir desde el Estado. No sé cómo se va a destruir, pero hay que construir otra cosa. Marx aspiraba a otra cosa que no fuera a la perpetuación de los Estados. Y creo que yo acepto la necesidad, en determinado momento, tomar el gobierno. Pero seamos sinceros. Si somos marxistas, si nos reclamamos del ideal emancipatorio, no podemos quedarnos en ocupar el Estado actual. Bueno, yo quisiera referirme a que hemos hablado de poscapitalismo. Y si no estoy mal, fue Raúl que se refirió a que ese poscapitalismo no necesariamente tenía que ser mejor a lo que tenemos hoy. Y a mí me parece que la cúpula que detenta el poder tiene salidas. A veces creo que nos equivocamos en ese sentido. Yo lo que sí creo es que la crisis del modelo actual implica, más temprano que tarde, la ruptura de lo que hasta el momento han podido relacionar como libre mercado y democracia, o capitalismo y democracia, lo han logrado asociar y creo que incluso algunos de los que no compartimos el sistema hemos terminado aceptando que ese es un matrimonio bien avenido. Me parece a mí que la crisis actual, salvo que los movimientos sociales, estos movimientos que se están consolidando, realmente adquieran la fuerza suficiente, darían lugar a una salida del capital por la vía del autoritarismo. El Congreso de los Estados Unidos, la legislatura actual, según señalan algunos, es el que más mil millonarios ha tenido en términos de su conformación. Realmente ese divorcio del que se hablaba esta mañana, entre política y negocios, me parece a mí que en esta fase no es tan clara. Esta mañana se discutió un poco, y es cierto, política y negocios no se han superpuesto de una manera absoluta y total, y tenemos que ver cuáles son los factores en los cuales se distinguen aquellos factores en los cuales aún no se superponen perfectamente. Pero me parece que con las condiciones tecnológicas de hoy, la experiencia histórica, por ejemplo, que el capitalismo tuvo en la crisis del 29, el solo hecho de separar, por ejemplo, los bancos de inversión de los bancos de los que nosotros retiramos nuestros ahorros, pues les ha facilitado a los comerciales, les ha facilitado realmente, por ejemplo, pasar estas crisis en las famosas corridas que hubo en esas etapas. Eso que algunos autores llamaron el regulacionismo, les ha funcionado en cierta medida. Y el dominio sobre la sociedad les podría funcionar, y lo digo no con escepticismo, sino sobre la base de que no es impensable un movimiento absolutamente autoritario con unas masas ampliamente pauperizadas, domesticadas y entregadas. Obviamente que no es el escenario que deseamos, pero tampoco es un escenario que debemos descartar en el análisis. Yo no hubiera querido terminar de esa manera, pero me parece que es bueno reflexionarlo, porque si no tenemos la fuerza suficiente, no es un escenario altamente improbable. Me parece que está dentro de las posibilidades, igual que el que el poscapitalismo sea un sistema mejor, por lo menos que este. Quiero traer a colación un escritor peruano, que hizo una serie de novelas, y una de ellas fue Garabombo, el invisible. Era el indígena invisible que no existía. Como invisible han sido los pardos en nuestra América, que tampoco han existido durante todo este periodo. Estos pardos y estos indígenas hoy se visibilizan, hoy aparecen otra vez. En mi país, en Venezuela, a través del gobierno de un Estado, se están visibilizando todos los pardos excluidos durante generaciones. Con errores y como quiera que sea, se está tratando de hacer la consultanciación entre el Estado y los siempre invisibles. Pero quería rematar diciendo, en lo que decía Civechi, hay una idea que me parece realmente extraordinaria, que dentro de este marco civilizatorio general que ha vivido la humanidad durante 10.000 años, hay una diferencia entre una subcivilización, vamos a llamarla así, oriental, y una occidental. La occidental siempre fue periférica, y ha conseguido una hegemonía transitoria cuando transformó el modo de producción industrioso que reinaba en el planeta, que era intenso en mano de obra, poco intenso en energía y con gran laborosidad y creatividad, en el método industrial, que es intenso en energía e intenso en capital, y poco intenso en mano de obra, que fue el modelo que él puso precisamente sobre cómo produce China y los Estados Unidos, uno con mucha gente y otro con poca gente, y con gran capital. Yo siento que lo que nosotros vendrá es una civilización basada en un modo de generar riqueza industrioso, democrático, participativo, donde los excluidos serán visibles y donde habrá nuevas formas de Estado, por lo menos durante bastante tiempo, pero Estados que se han consustanciado con los movimientos populares. La desaparición del Estado, de manera brusca, yo creo que nunca se la planteó Carlos Mar, por eso habló precisamente, y habló después Engel, sobre un socialismo, una transición, porque el Estado es el objetivo, y era como una ciudad, o como una sociedad utópica, en cierto sentido, aunque hay algunos, como el compañero Mario Firmeniz, gran líder de los montoneros en Argentina, que habla de la utopía, en lugar de la utopía, porque la utopía, la eutopía, es el lugar de los sueños, que con la política nosotros podemos alcanzar. Gracias. Hoy, en la mañana, también se habló de esta democracia y violencia. Entonces, yo me pergunto, si hay un golpe de Estado, yo fui exiliado, yo viví en una dictadura, yo luché contra eso, entonces, yo también me equivoqué con esa historia de la lucha armada, qué sé yo, porque al fin y al cabo, no funcionó. Entonces, pero puede funcionar, depende de la situación. En la Segunda Guerra Mundial, había la resistencia. Y ahora yo voy a criticar quién está luchando contra, con armas, contra un sistema opresor. No, claro que no. Entonces, puede surgir, hay tendencias muy claras en el mundo de que estamos caminando hacia un fascismo, un nazismo. Entonces, de repente surge un sistema dictatorial mundial. Estados Unidos, para mí, es una dictadura. Entonces, si surge un movimiento violento en Estados Unidos contra el sistema, yo creo que hay que elogiar. O sea, depende de la situación. En principio, claro que somos contra la violencia, pero si la violencia del Estado, de un grupo que domina, llega a un punto en que es insuportable, tenemos la obligación moral y ética de luchar contra esto con la misma o mayor violencia aún. Entonces, era solo este comentario. quisiera simplemente reiterar el interrogante que planteo sobre en qué estado de la crisis nos encontramos. Porque, volviendo al punto, si entramos o vamos a entrar en una depresión, ya la situación y la respuesta a la pregunta de si el problema es terminal o no, podría comenzar a tener una respuesta. una depresión, como ya se dice, de 10 años del capitalismo, con el nivel de internacionalización que tiene la tecnología, el grado de profundidad de las deudas y el nivel de desempleo que se está generando a nivel mundial entre la juventud, yo creo que podrían acercarnos a la respuesta de que podría ser una crisis terminal, pero también el grado de armamento que tienen los Estados Unidos que es la primera vez en la historia que una potencia tiene la capacidad de controlar militarmente todo el planeta con grandes zonas de militares, como le llaman los comandos en todos los océanos y en decenas de bases militares en el mundo, yo creo muy poco probable que ese fin se dé de manera pacífica y mirando lo que está sucediendo en el norte de África y algo hablaba de eso ayer y presenté una información en un mapa, el curso que van tomando las insurrecciones árabes, algunos pensando que son espontáneas pero indudablemente aprovechadas por el gran capital, parecen ir orientando el fenómeno hacia Irán, ya se mencionaba, Siria, Irán y en el momento en que eso suceda con la participación de Israel que va a ser la punta de lanza para desencadenar esta guerra, nos vamos a ver que en el epicentro de esta guerra, si la primera fue en el Atlántico fundamentalmente y dio paso como subproducto de la primera guerra mundial a la revolución bolchevique en el 17 y si la segunda con el bombardeo de las bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki fue el punto de partida para la revolución china en el 49 la base, nos vamos a encontrar de que la zona del Índico que es la única zona donde no se ha producido un fenómeno de conflagración como este y que es la zona menos globalizada, menos internacionalizada por el capital debido precisamente a la presencia del mundo musulmán, a sus pautas de consumo, a su religión, etcétera, podría ser eventualmente el escenario inicial de una guerra de este tipo donde obviamente no va a poder ser ajena la conflagración al uso de las armas nucleares y vuelve a surgir la pregunta de que el capitalismo podría terminar siendo también el, no digamos el fin de todos modos de la humanidad sino como pensaba Einstein que vamos a regresar a trabajar con piedras porque la lógica de todo esto nos lleva a una situación así. Ahora Marx en realidad recordemos que pensó que iba a haber una transición porque una cosa era la revolución que era el punto de partida y otra la construcción de un nuevo sistema económico que surgía de las ruinas del capitalismo de todo el legado de deterioro material, moral, económico, etcétera que legaba el capital. Entonces ponernos digamos a reflexionar qué será mejor, qué pasará con el poscapitalismo que ya puede ser una palabra más adecuada que hablar de comunismo, socialismo porque eso está muy desacreditado. El poscapitalismo es, me parece muy especulativo pero el hecho es que si todo este escenario se desarrolla nos vamos a ver en una situación de verdad de bacle global a una escala que no podemos dimensionar claramente todavía. Finalmente un comentario el compañero Raúl si le entendí bien planteó de que Marx habló de destruir el Estado en realidad como yo he entendido lo que Marx pensó es que el Estado debía extinguirse una vez que el desarrollo económico en una después del derrumbe del capitalismo y la creación de una sociedad en donde los productores fueran controlaran pues sus medios de producción y trabajaran libremente iba a ir perdiendo peso por la desaparición gradual de las clases sociales que era la que originaba el fundamento de ese Estado precisamente la existencia la destrucción del Estado fue la polémica que tuvo Marx con el movimiento anarquista en ese momento y la lucha política y así parece que se entendió por parte de Lenin etcétera era que había que tomar el control del Estado y eso era en realidad la revolución tomar el control del Estado para poder realizar las transformaciones económicas y políticas porque mientras no se tuviera el control del Estado y se tenía que hacer por la vida de la fuerza el Estado no se iba a entregar pacíficamente y una vez teniendo el control del Estado se podían iniciar las transformaciones así que el problema de la toma del control político del Estado se planteaba y es posible que ya las nuevas relaciones que han surgido después de la revolución rusa y china hagan que haya que revisar todas estas cosas pero ese era el punto de partida de un proceso revolucionario bueno le quiero dar una dimensión geopolítica a lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos se está librando lo que ya cada vez es más claro que es un otansidio global que empezó en los Balcanes a la disolución de la URSS inmediatamente después es el momento en que se impone el modelo desregulado de la globalización financierista y es la primera guerra en contra de Irak nunca hay que perder la concatenación de esos cuatro eventos en 1991 que llevan a la balcanización válgase la tautología de la antigua Yugoslavia en estos momentos la OTAN ha emprendido la guerra en los Balcanes desde hace 10 años en forma sanguinaria luego se fue a Afganistán luego se fue a Irak en los Balcanes le fue relativamente bien en Irak y Afganistán ha sido un desastre y ahora tenemos 10 años después el laboratorio de experimentación de Libia que aparentemente les fue relativamente bien como cabeza de playa para el comando África recientemente creado y además en al unísono del Cyber Security o el Cyber Command que es un nuevo comando que acaba de crear Estados Unidos sobre la ciberseguridad hoy se puede ganar una guerra desquiciando los controles los radares los comandos del enemigo los únicos países que pueden contrarrestar eso hoy nuevamente para no variar son Rusia y China estos países como Libia son pequeños países hay que reconocerlo Estados Unidos le ha golpeado a los pequeños no estoy alentando a que se pelee contra los grandes que no se malinterprete pero se ha pasado peleando con pequeños desde Estados Unidos desde Vietnam no lo vemos peleándose con un país relativamente poderoso que le pueda ganar incluso dos guerras asimétricas como la de Afganistán e Irak les ha ido muy mal tampoco estoy dando ideas para librar guerras asimétricas yo creo y desde abajo hoy nosotros tenemos la posibilidad de librar guerras asimétricas en contra de la desinformación global tenemos que usar otros métodos lo peor es en esta tarde ya que estábamos hablando de estrategia les doy una que es la que está dando resultado no nos enfrentemos de frente válgase la redundancia al dragón aunque esté herido nos va a aplastar tenemos que ser más inteligentes y optar por guerras asimétricas tienen que ser en contra de la desinformación en contra de la intelectualidad imperante en contra de todo contra lo que haya que revelarse contra Wall Street igual bueno pues que hay que hacer no meter su dinero lo poco que tengamos en los mecanismos de correas de transmisión que tiene Wall Street liberarnos de eso crear nuestros propios sistemas desde abajo válgase la redundancia a nuestros propios niveles crear nuestras propias cajas de ahorro etcétera etcétera y ahí está el modelo del corralito yo creo que ha sido muy exitoso pese hasta que en la fecha la anglósfera la tiene totalmente boicoteada bueno dicho esto hoy estamos ante una línea horizontal que quiero que vean muy bien que es la verdadera fractura tectónica exquisitamente geopolítica del planeta y que obviamente puede desencadenar eventos indeseables quizás una tercera guerra mundial y esa línea horizontal empieza en afganistán pakistán se sigue en irán se sigue en irak y desemboca hoy en siria en el mar mediterráneo en la costa oriental no es gratuito que esa línea horizontal hoy se esa fractura tectónica donde se están confrontando los intereses ya queda cada día más claro de la otan y su otansidio global frente a rusia y china aquí no puedo meter a los brics no creo que brasil se aventure tan lejos como tampoco creo que rusia y china se aventure a sudamérica en caso de una guerra que ya están preparando en contra de venezuela tenemos que ser muy claros en eso es decir venezuela tiene el grave defecto de tener dos grandes riquezas que son insoportables y son muy suculentas una de ellas es el petróleo tiene la mayor reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo y tiene una de las mayores reservas de oro que ustedes están viendo a qué niveles se encuentra el oro aunque están tratando de desplomarlo pero luego como el resorte se va a volver a empujar porque el dinero fiat se está desplomando bueno ante esto yo creo que hay que tener muy bien presente esa situación y dos ideas finales como twitterazos además los voy a dar para que vean que no desprecio el tito el tito el tito siempre y cuando se emplee bien la primera yo creo que ustedes hoy en Sudamérica tienen la oportunidad dorada de constituirse en un nuevo polo de poder de hecho la simple incrustación de Brasil a los BRICS ya es un elemento positivo pero también sean cautelosos no corran prisa no corran neancias yo siempre y tengo que hacerme autocrítica daba el ejemplo de la Unión Europea y el euro porque nuestra vulnerabilidad y ayer traté de demostrarlo es la financiera somos potencias geoeconómicas pero somos pulgas financieras no existimos en el mundo de las geofinanzas tenemos que crear nuestros propios sistemas financieros lejos en guerras asimétricas muy inteligentes en contra de la dupla anglosajona de Wall Street y la CIDI no cometamos el error de la Unión Europea del euro potencias y vean como las está despedazando Estados Unidos cada vez que medio respira el euro le pegan las calificadoras de Estados Unidos eso queda muy claro las tres son de Estados Unidos son anglosajonas Standard & Poor's Moody's y Fitch y la última que ya con eso concluimos a mi juicio el mundo sí puede cambiar el ser humano tiene esa capacidad de transformación tiene la capacidad de adaptación tiene la capacidad de hacer cosas increíbles milagros los milagros no son de santos los milagros son nuestros de los humanos siempre y cuando lo querramos han demostrado en la historia de la humanidad que tres factores una triada han sido preponderantes uno la tecnología del momento la educación de los pueblos y tres el carácter se necesita tener carácter los pueblos que no tienen carácter no tienen historia vean ustedes todos los pueblos que han florecido y han tenido gloria tienen carácter hoy con una simple idea podemos cambiar al mundo un golpe de timón conceptual debemos sustituir al mercado que ya fracasó por el ser humano y tener al ser humano en el centro de todas las ecuaciones de producción de bienes y servicios y de capitales de ahí que el siglo XXI será humanista o no lo será muchas gracias aplausos gracias